Como os decía, yo voy a hablar sobre ese enfoque cooperativo y la custodia del territorio. Antes de empezar a hablar sobre estos dos enfoques, me gustaría introducir esa necesidad de ese rediseño de los sistemas agroalimentarios. A continuación, voy a introducir un poco los elementos de la innovación social, que creo que son la base de estas dos cuestiones. Y luego voy a profundizar en la custodia del territorio porque creo que es una herramienta imprescindible que tiene bastante recorrido en otros países. Y sin embargo, en España, bueno, va mucho por detrás. Entonces, bueno, por introducir un poco esa necesidad de que rediseñemos los sistemas agroalimentarios más desde la perspectiva de la producción, más que desde el consumo, en este caso, es el donde me voy a centrar. Bueno, pues desde mediados del siglo XX, ¿no? Se ha producido esa industrialización de la agricultura y se ha producido pues esa desconexión entre la agricultura, la naturaleza y la sociedad, ¿no? Vemos cómo se ha deslocalizado la producción y el consumo, ¿no? Nuestro sistema alimentario se ha desterritorializado completamente. No sabemos de dónde vienen esos productos que consumimos. No sabemos quién los conoce. Y en realidad a los ciudadanos en general tampoco les interesa ese tema, ¿no? Van al supermercado, consumen, pero no se preguntan de dónde vienen esos alimentos y en qué condiciones se han producido, ¿no? Y con eso también, bueno, pues tenemos unos impactos enormes sobre la huella ecológica de los alimentos, ¿no? Y además esta agricultura industrial pues también ha conllevado una serie de impactos sobre esos ecosistemas que al final pues todos esos servicios que nos estaban abasteciendo pues se están viendo muy afectados, ¿no? Y además también la calidad de los paisajes también se está viendo afectada porque esa agricultura tradicional de pequeña escala pues está desapareciendo porque ya no tiene cabida dentro de ese modelo de agricultura industrial deslocalizada en manos de grandes distribuidoras, ¿no? Entonces, tal vez estas son las cuestiones que hacen que necesitemos un rediseño de esos sistemas agroalimentarios siempre pensando desde la escala local-regional, ¿no? Ahora mismo estamos en un buen escenario. Yo creo que no se trata solamente de hablar sobre esos aspectos negativos sino pues aprovechar todas estas oportunidades que tenemos ahora mismo, ¿no? Hay una serie de incentivos económicos que se están poniendo en marcha. Hay acompañamientos técnicos desde ciertas administraciones, ¿no? Desde lo público, pero también las hay desde lo privado, ¿no? Hay muchas subvenciones ahora mismo y hay muchas entidades que se están acogiendo pues para dar apoyo a ese pequeño productor para que dé un salto de escala siempre desde una perspectiva de sostenibilidad, ¿no? Bueno, pues tenemos acompañamiento, asesoramiento técnico. Ahora mismo hay diversos proyectos desde el ámbito académico, pero también desde las cooperativas, las fundaciones que están investigando y poniendo en marcha nuevos proyectos de dinamización del mundo rural y periurbano y también está, bueno, fortaleciéndose cada vez más la innovación social, que es el tema que voy a abordar más adelante, ¿no? Entonces, por tanto, tenemos nuevas oportunidades que, si dotamos a los pequeños productores de los recursos necesarios y del apoyo necesario, pues podremos avanzar hacia otro modelo de ese sistema agroalimentario, ¿no? Un sistema agroalimentario que en realidad vuelva a conectar la agricultura, la naturaleza, la alimentación y la sociedad, ¿no? Algunas de las cuestiones que tenemos ahora mismo que se pueden convertir en una oportunidad, si sabemos aprovecharlas, es en primer lugar, bueno, pues los ecoesquemas que vienen de la PAC. Hay mucha crítica con esa nueva PAC, pero si finalmente sale adelante con el esquema que está planteado, bueno, pues los ecoesquemas sí pueden favorecer, ¿no? Sobre todo esos incentivos económicos para que esos pequeños agricultores puedan dar un paso, ¿no? También tenemos las medidas agroambientales de los PDR en el periodo pasado. Estas medidas han sido muy desiguales entre las comunidades autónomas, esto es cierto, pero yo creo que con ciertas presiones que han recibido de esos movimientos alternativos, los PDRs van avanzando para incorporar cuestiones esenciales como, por ejemplo, el apoyo a los circuitos cortos de comercialización, ¿no? Luego tenemos, bueno, la estrategia de la granja a la mesa, la estrategia de biodiversidad 2030, que, bueno, pues ponen ese foco de atención en volver a apoyar esa agricultura local de proximidad, ¿no? Que respete esos ciclos y que al final sirva para abastecer esa población más cercana, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos los proyectos AgriHorizonte 2020, que yo creo que son una gran oportunidad porque permiten hacer esa investigación-acción desde el conocimiento técnico, científico y campesino, ¿no? Y yo creo que se están dando muy buenos resultados en este sentido. Por introducir un poco el concepto de innovación social, ¿no? Hay varios autores que ya empiezan a escribir sobre este tema, que es necesario aplicar la innovación social para favorecer la dinamización del desarrollo rural, ¿no? Cuando hablamos de innovación social, hablamos de esa vinculación que tiene que ver con redes sociales y el capital social a escala local. Es decir, si no tenemos unas redes, unos agentes organizados, esa innovación social no va a tener lugar porque no estamos hablando de avances tecnológicos. Lo que estamos hablando es de que diferentes agentes, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, que es el del sistema agroalimentario, pues que diferentes agentes de la cadena alimentaria se puedan juntar para intercambiar con el objetivo de empoderar a las comunidades locales. Y aquí la clave es buscar una organización entre estos agentes que permita realmente satisfacer las necesidades reales, ¿no? Ahora mismo nos encontramos, por ejemplo, con que el pequeño productor prácticamente no puede competir, ¿no? Con esas grandes distribuidoras, pues que vienen de otras comunidades autónomas con un capital privado bastante alto y al final son más empresas que otra cosa, ¿no? Entonces, en este sentido, la clave está en que pequeños productores, transformadores puedan generar alianzas con otros agentes, incluso desde el ámbito de la universidad y la investigación, hay algunos casos que están dando muy buenos resultados, ¿no? Aquí arriba tenemos una foto. Este es de un proyecto en el que yo participo, que es un proyecto también Horizonte 2020, y estamos teniendo reuniones con la Comunidad de Madrid y hay entidades conservacionistas, agricultores, técnicos, bueno, pues hay toda una variedad de agentes que están representados y lo que estamos buscando es modificar esas políticas y esas ayudas, esos incentivos económicos de los PDR, en el caso de la Comunidad de Madrid, para realmente satisfacer esas necesidades de los productores, pero también desde los consumidores, ¿no? Entonces, el foco en el que tenemos que centrarnos en la innovación social es generar un cambio de actitudes y comportamientos de un grupo de personas que están organizadas en una red, que tienen intereses similares, ¿no? En este sentido es relocalizar ese sistema alimentario, volverlo a territorializar, es decir, recuperar esos valores que tienen los territorios, ¿no? Esos recursos naturales, pero también ese capital social que tienen nuestros territorios para crear nuevas formas de acción colectiva. En estas jornadas lo hemos ido viendo, ¿no? Hay muchísimos avances desde lo local de pequeños productores y transformadores que se están organizando en clave colectiva para poder dar ese salto de escala. Eso es un poco a lo que me refiero cuando hablo de innovación social. Para poner un poco más en perspectiva la innovación social, para avanzar en esta transición agroecológica, he enumerado aquí cuatro cuestiones que para mí son claves, ¿no? Para que podamos dar ese salto de escala, ¿no? Y son cuestiones que se han ido hablando a lo largo del seminario y que se irán profundizando también a lo largo de las charlas del día de hoy. El primero yo creo que es el fomentar el cooperativismo, ¿no? Sobre todo para crear relaciones estables basadas en la confianza con el objetivo de reducir esa competencia y combatir el aislamiento de los pequeños productores y muy importante poder aumentar la escalabilidad. Tenemos ejemplos en el Estado español que no son nuevos, que van, bueno, pues que son, han sido claves, ¿no? Sobre todo la cooperativa de productores que tienen que ver con la transformación. Ahora tenemos nuevas iniciativas de centros de distribución logística asociativa, ¿no? Ahora tenemos también, por ejemplo, los supermercados cooperativos, ¿no? Ya empezamos a tener toda una serie de experiencias que lo que buscan es, sobre todo, fortalecer a esos pequeños productores y transformadores para que realmente puedan tener capacidad de incidir en el precio en el mercado y realmente puedan tener un lugar, ¿no? En ese mercado urbano. También es muy importante favorecer el impulso creativo, ¿no? El diferenciar esos productos y hay atributos específicos que ahora mismo la gente, el consumidor, valora mucho, ¿no? Que son los productos ecológicos, el producto local, ¿no? Ahora mismo, pues hay una mayor conciencia para reducir esa huella ecológica de los alimentos. Pero también están los alimentos de temporada, las variedades locales, ¿no? La transformación altresanal, ¿no? Todos estos, pues, son valores que se tienen que poner en valor para que realmente pueda haber un valor añadido, ¿no? Aquí hay otro aspecto importante que es el de mejorar la transferencia de conocimiento experto campesino y técnico, ¿no? Creo que se están generando ahora nuevas alianzas que son muy positivas, como os comenté, con estos proyectos ahora mismo que están viniendo con financiación de la Unión Europea y yo creo que si nos montamos en el carro y somos capaces realmente de sacar provecho, pues, esa transferencia se puede hacer. Esto es muy importante, sobre todo porque en muchas comunidades autónomas se ha perdido esa asistencia técnica que se le daba a los agricultores y muchas de las asistencias técnicas están en manos de empresas privadas, por ejemplo, que les proveen de los insumos, ¿no? Con lo cual, esto está siendo nefasto, ¿no? Para el campo. Y por último, yo creo que es muy importante en este nuevo marco en el que buscamos hacer una agricultura viable económicamente, pero también sostenible ambientalmente, creo que es necesario fortalecer los vínculos con las entidades conservacionistas y esta es una de las cuestiones que voy a tratar más adelante, sobre todo las entidades de custodia del territorio, para que podamos avanzar en ese cambio de paradigma. Hasta ahora no ha habido una alianza verdadera entre las entidades conservacionistas y el sector agrario, pero creo que ahora, en el contexto en el que estamos, es necesario que busquemos esos vínculos porque muchos pequeños productores que quieren hacer esa transición agroecológica no la pueden hacer por desconocimiento, ¿no? Hay muchas ayudas que vienen de la Unión Europea y de programas de desarrollo rural, pero sin embargo, el pequeño productor no las presenta porque hay mucha burocracia, es mucho papeleo, no saben cómo poner en marcha determinadas prácticas y yo creo que las entidades conservacionistas ya han avanzado mucho en este tema. Entonces, en concreto, creo que es una cuestión que es interesante que se trabaje a futuro. Como os decía, la custodia del territorio en España es una gran desconocida y sin embargo, bueno, pues poco a poco va avanzando y está dando sus frutos, ¿no? Entonces, bueno, me voy a centrar en explicar un poco lo que es la custodia, ¿no? Yo creo que la custodia es necesaria para esa transición de una agricultura productiva y sostenible. La custodia ya está recogida en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y hay varias comunidades autónomas que ya recogen en sus PDRs medidas concretas para apoyar la custodia. Entonces, la custodia es un conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a los cuales se implica un propietario de una finca para que haga conservación de los recursos naturales, culturales y paisajísticos. ¿Por qué surge la custodia del territorio? Bueno, pues surge porque las entidades conservacionistas defienden que también se puede hacer conservación en terrenos privados, no solamente en terrenos públicos y dejar la conservación en manos del Estado para que se haga prácticamente, pues, en parques naturales, ¿no? Aquí lo que se busca es realmente incentivar a la población, a los propietarios, a los gestores del territorio en que ellos también pueden hacer conservación. Conservación en el sentido de que en el momento en el que tengamos agroecosistemas bien conservados, pues tenemos agroecosistemas que nos proveen de múltiples servicios y esto puede ser un valor añadido para esas explotaciones agrarias. Bueno, pues, ¿cómo lo consigue? Pues, mediante acuerdos y mecanismos de colaboración, se firma un acuerdo de custodia entre un propietario y una entidad de custodia y previamente, pues, de manera voluntaria, se ve cuáles son esas medidas que hay que hacer. Luego profundizo un poco más en eso. Y luego está el objetivo de, bueno, pues, sobre todo crear un movimiento asociativo que lo que busque es fortalecer esa conservación en ámbitos privados. Aquí rápidamente os explico el modelo de la custodia del territorio, ¿no? Tenemos unos facilitadores que son las entidades de custodia, que son las que buscan esas explotaciones agrarias, firman un acuerdo con un propietario y un gestor del territorio y luego tenemos otros agentes que apoyan la custodia. Tenemos la Administración General, la Unión Europea, el Estado, las comunidades autónomas, hay fundaciones y empresas que apoyan la custodia del territorio, por ejemplo, la Plataforma de Biodiversidad da muchas ayudas en este sentido. Y luego tenemos, pues, la organización en red de ese movimiento de custodia que está agrupado entre la Plataforma de Custodia del Territorio, el foro que representa las redes territoriales y las redes a nivel territorial en cada comunidad autónoma. Con lo cual, vemos que es un modelo muy participativo, ¿no? Y con diferentes agentes. Tres minutos, Carolina. Vale. ¿Qué es una entidad de custodia? Bueno, pues, una entidad de custodia es una entidad sin ánimo de lucro, que lo que busca es conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero bueno, esto era un poco para que supierais que en el Estado español hay redes en todo el territorio y que hay diferentes tipos de acuerdos. El acuerdo que se suele hacer con la agricultura es apoyo técnico a la gestión de esa explotación. Bueno, voy a seguir. Aquí tenemos el enfoque cooperativo, que es que una asociación de cooperativas busca acuerdos con los pequeños productores y se firma un contrato con una entidad de custodia. ¿Esto por qué es importante? Bueno, es importante porque, como os decía, las entidades de custodia ahora mismo están capacitadas para dar apoyo técnico a los agricultores para que puedan pedir esas ayudas, por ejemplo, los futuros ecoesquemas en los PDRs, pero también hacen una importante campaña de poner en valor esos productos. Aquí tengo unos ejemplos. Bueno, pues hay contratos de custodia con fincas que producen vino, miel, legumbres, aceite de oliva, hortalizas, queso. Aquí, en el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, está el proyecto del mercado de la custodia y estas entidades lo que buscan es poner en valor y hacer difusión de esas fincas que tienen contratos firmados y que buscan otro modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son algunos ejemplos aquí rápidamente, pues, Seover Life trabaja, tiene el producto del arroz, que busca esa conservación de determinadas aves. En el caso, en la Comunidad de Madrid, hay con pincelada, que son productores de vino, pues, ellos tienen, conservan el hábitat para el mochuelo, con lo cual, pues, en su vino ponen la etiqueta y al final es un valor añadido para ese producto. Campos de vida, también FIRE, la fundación, que es bastante activa en el ámbito de la custodia, ¿no? Bueno, he ido un poco rápido. No, fenomenal, Carolina. Muchas gracias por ceñirte al tiempo. Como hay mucha gente, vamos a intentar controlarlo lo más rígidamente posible. De todas formas, tenemos tiempo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta rápida y contestarla de forma igualmente breve, ¿tenemos alguna preguntilla por ahí? Bueno, he ido tan rápido que no sé si... Bueno, sí, si no hay preguntas, yo os animo que os metáis en la página web de la plataforma de la Fundación Biodiversidad. Ya aparecen todas las redes territoriales de segundo grado que hay en todas las comunidades autónomas y vais a poder ver los tipos de contratos que se están haciendo con los agricultores, los tipos de productos que se están poniendo en valor y todas las iniciativas que se están generando con la custodia, porque yo creo que esta alianza de pequeños productores y entidades de custodia ahora mismo es una oportunidad en el marco en el que estamos, ¿no? Con todas las ayudas que os comentaba. Fantástico. Pregunto a Pedro Enrique si conoces experiencias similares con huertos de palmeras, ¿por qué? Pues no conozco. Yo en realidad las que conozco sobre todo son experiencias que se están dando en la Comunidad de Madrid, pero invito a Pedro que escriba a la red de custodia de su territorio y se ponga en contacto con ellos porque igual, bueno, pues puede haber alguna iniciativa y él la puede incorporar en caso de que sea productor. ¡Gracias!